¡Eso es trabajo en el que... ¡Echen para acá! ¡No mames! ¡No mames! Por fin, terminaron las campañas políticas. Pero antes le presentamos el promocional de la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro. Sé por qué estás aquí. Harto de vivir en la mentira. En un mundo de corrupción. Este primero de julio, tú podrás optar por un gobierno corrupto. Pero también podrás optar por alguien que sí te garantiza que siempre tendrás la verdad. Vieja ridícula. ¡Exacto! El bajo presupuesto no le alcanzó la candidata más que para comprar dos chicles de bola. Tú decidas. ¿Por así se la jalaron? ¡Ay, me parece una amada! Mexicanos contra la corrupción exhibió a los 27 diputados locales potosinos que sistemáticamente han utilizado empresas fantasma para apropiarse de recursos públicos. Pero el diputado local Jesús Cardona Mireles manifestó que estos señalamientos son parte de una extraña conspiración. Bueno, pues es un tema que ha estado saliendo en días pasados. Yo no sé si ahorita también sea una cortina de humo. No sé si lo pueda manejar así. ¿Cortina de humo? ¡Ay, no mames! ¡No mames! A decir de Cardona Mireles, un millón de pesos que se habría robado cada diputado, ni es para tanto. Son 33 millones lo que se maneja ahí. Entre los 27 diputados estamos diciendo que es como un millón y fracción de cada diputado. ¡Pódrase! Y a pesar de las acusaciones en su contra, ocho de los congresistas señalados por mexicanos contra la corrupción buscan llegar a otro cargo de elección popular. Ellos son... Rebeca Terán Juárez Organizaciones civiles solicitaron a los electores recordar la cara de estos ocho chapulines. También haría bien recordar que en 2013 Rebeca Terán y Óscar Bautista, como diputados federales, votaron a favor de la reforma energética, con la que el precio de los combustibles se fue por los cielos. Rebeca Terán Guevara, a favor. Óscar Bautista, a favor de México. Sácate la chingada que... ¡Cínico! ¡Vendepatrias! Israel Morales, alcalde reeleccionista del municipio de Coroneo, Guanajuato, dio una muestra de honestidad valiente al aceptar la compra de votos, pero en la elección anterior. Me comprometí a no comprar un solo voto como lo hicimos la vez pasada. Como lo hicimos la vez pasada. ¡Ay! ¡Ay, este viejo! Quizá lo que quiso decir este candidato fue que al igual que en los comicios anteriores, su compromiso es no comprar voluntades. En lingüística, el orden de los factores se altera el producto. Me comprometí a no comprar un solo voto como lo hicimos la vez pasada. Como lo hicimos la vez pasada. ¡Qué maldito, bebé! El Cacerolazo